Hola, somos el tercero medio A y hoy nos toca dirigir el mes de María. Oh María, durante el bello mes que te está consagrando, todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con un nuevo brillo y nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de amor, desde donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos. Para honrarte hemos esparcido frescas flores a tus pies y adornando tu frente con guirnaldas y coronas. Más, oh María, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y losanía jamás pasa, coronas que no se machitan. Estas son las que esperas de tus hijos, porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos, y la más bella corona que pueden depositar a sus pies es la de las virtudes. Sí, los lirios que tú nos pillas son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues durante el curso de este mes consagrado a tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin mancha, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas, aún la sombra misma del mar. La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la calidad, el amor a Dios y nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros como hijos de la misma familia cuya madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad modesta de tu flor que te es tan querido, y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados. Oh María, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas esas amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, para que podamos ser algún día dignos hijos de la más santa y la mejor de las madres. Amén. 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 Amén.